¡Hola Familia Planet! Bendiciones, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a un nuevo videoblog y también a mi departamento de humo y grasa porque hoy inicié por aquí. Vamos a hacer, esta es como la continuación del vlog anterior. Si no lo han visto, se lo voy a dejar por aquí en una tarjetita para que vayan y lo vean. Sí, señor. Yo voy a hacer unos tacos, pero a mi familia será con bastante proteína. Todavía no he sazonado la carne para las damas y caballeros que desean saber cómo Jennifer Planet sazona su carne molida, pues yo les voy a enseñar rápidamente. Sí, señor. Los míos van a tener más vegetales que otra cosa y yo les voy a enseñar cómo es que Jennifer Planet hace sus tacos. La carne molida dicen que no se lava, pero en mi caso yo sí la lavo y está escurrida aquí. Previamente ya en el mismo cardero que la voy a hacer. Es bastante, señores. Dos libras porque de esta yo voy a guardar. Aquí tengo mi sazón, base de todo. Sazón que tiene, ya ustedes saben, pepper, de todo, de todo, cilantro, ajo, mucho ajo. Vayan y buscanlo, señores, en un video que yo tengo aquí en el canal. Por arriba les va a aparecer la tarjetita. Le voy a agregar bastante porque le aporta un sabor divino y espectacular. Señores, miren, esto es una pastita. Yo no sabía que el jengibre lo vendían así en pasta, que me encanta. Y yo le agrego un poquito de jengibre a la carne molida. Me encanta también. Le voy a agregar un poquito de orégano. Este orégano es un orégano que me mandó mi suegra, señores. Dominicanísimo. Huele más bueno. A mí me encanta. Yo le pongo bastante orégano porque eso desinflama cualquier problema estomacal. Voy a revolver con este cucharín. Que no sé cómo se me ocurrió coger esta cuchara tan pequeña. Y a esto yo no le voy a agregar aceite para nada porque la carne va a soltar su mismo aceite. Recuerden. Y como yo la lavé, también se agrega su poquito de agua. Solamente es ponerla a fuego lento para que ella esté. Esta va a ser la base de nuestros tacos. Le voy a agregar un poquito de sal molida. Ahí está. Un poquito de sal molida y pimienta también. Esto es pimienta negra. No mucho porque eso como para que le dé un saborcito. Pero a mí me encanta la pimienta, señores. Me fascina cocinar con pimienta. Ya la carne está por aquí. Y yo les voy a mostrar más adelante en lo que esta carne está. Cuáles son los vegetales o verduras que voy a utilizar para nuestros deliciosos tacos. Son dos tipos de tacos que voy a hacer. Voy a hacer uno duro y también voy a hacer de los que son como tostadas. Y también voy a hacer uno que es bien blando. Manos a la obra. Estos son los ingredientes que yo le voy a agregar a los tacos. Pero esto, tomate y cebolla, los voy a triturar en mi mini procesador. Le voy a poner un poquito de aguacate. Y por supuesto que ya dije que voy a licuar esto. Miren la masa. Tengo una suave y tengo una que es así tostadita, familia. Le voy a agregar queso cheddar. Le voy a poner lechuga que ya voy a cortar. Y miren, esto son productos de la, o sea, germinación así, ¿verdad? Como raíces. Este es de cebolla. Sí, son bien ricas. Eso yo se lo voy a agregar al mío, al muchachito y al señor editor no. Y este ajo que compré lo voy a colocar en este organizador que yo compré de Timo. Que es muy bueno. Ya que ustedes están aquí, pues ayúdenme a organizar. El aguacate no lo voy a hacer guacamole. Eso se va entero porque yo estoy como media, un poco cansada. Y miren, esto, familia, es buenísimo porque el ajo, cuando yo lo dejo en este envase, se me vuelve como, se le pone como lama. Se daña. Pero mientras que yo lo pongo aquí, miren, ese ajo tiene ya prácticamente tres semanas. Y miren cómo está en buenas condiciones todavía. O sea, que yo encantada. Y así es la manera en la que yo lo guardo. Miren, yo le pongo poquito a cada canastita. Creo que aquí me va a caber todo. Dios quiere y lo permite. Voy a rotarlo. Le voy a poner el que está más nuevo debajo. Y ya el que está como más así, viejito. Así. Y lo voy a sesionar muy bien. Bien, si ustedes compran en Timo, señores, este organizador es ideal para ustedes. No se van a arrepentir. Aquí no solo ajo pueden guardar ustedes. Pueden guardar cualquier otro tipo de vegetales que usted quiera en la nevera. Y se le va a conservar muy bien. Y sobre todo, también puede ser cebolla. Las cosas que contienen mucho olor como esto, no le van a inundar sus otros alimentos de la nevera. Porque esto va muy bien sellado, señores. Miren, de esta manera yo llevo todo el ajo a mi nevera y lo utilizo cuando quiero. Es genial. Y cabe donde quiera. Ya corté por aquí los tomates así en esta manera. Y voy a tratar de triturarlos de manera que no salgan como tan molidos, ¿no? Vamos a ver si nos salen como en chops, así, en cuadritos. Nunca lo he hecho en este mini procesador, sino en el grande, pero vamos a ver qué tal. Esto tiene cebolla también. Crucen los dedos. Familia, miren cómo quedó esa carne. Eso sí que está bien caliente. Ahora, la tortilla, que es un tanto blanda y suave, la voy a calentar aquí en nuestro sartén de nuestros amigos de Red Chef. Y vamos a hacer unos deliciosos burritos. Este es el burrito del señor editor. A este le vamos a agregar, vieron, ya le puse la carne. Ahí está botando humo, ¿eh? Le voy a poner un poquito de queso. Esta es la manera. Señora, la operación fue un éxito, pero el paciente, ya ustedes saben, tuve que cortar el pico de gallo o el etabaina, sí, el tomatito con la cebolla, así, con las manos, señores. Pero así quedó. O sea, que no hay problema. Somos todoterrenos. Es que mi procesador grande es que me lo hace. Ese no lo hace. Le voy a agregar esto. También yo le agrego un poquito de aguacate, señores. Ahí. Debería de ser guacamole, pero en este caso vamos a comer aguacate entero. Ahora, porque sí, porque son los tacos de Jennifer Planes, ¿verdad? Entonces, miren, una cama de lechuga y ahora viene operación cerrar esto. Familia, estos son los dos primeros. No son los más hermosos, pero ya ustedes vieron lo que le puse. Están riquísimos. El señor editor se los va a comer ahora. Luego les muestro los míos. Familia, los míos van a ser así tostaditas, las cuales he tenido que poner como... Bueno, esta la puse doble porque se me podía romper. Bien, yo la hago de la siguiente manera. Le pongo un poco de esto, que es la proteína, para no quedarme con esa sensación de hambre, ¿verdad? Y que no sean solo vegetales. Le voy a poner un poquito de esto, de tomate. Yo creo que el señor editor, cuando vea las mías, se va a antojar. Miren, les voy a enseñar. Yo hice esta crema de tomate con, digamos que con cebolla, involuntariamente. Porque no me quedó como yo pensaba que me iba a quedar, como me quedó como un purecito. Pues miren lo que yo voy a hacer. Yo lo voy a salsear esto. Así. Bastante tiene. Ahí, ¿verdad? Todavía le quedaba grumos, pero para no desperdiciar esto, yo pienso que esto está... ¡Uy, qué rico huele, familia! Entonces, ahora, una vez le he colocado esto, le voy a colocar, por acá, unas tajaditas de aguacate. Claro, el aguacate es riquísimo. Ahí le vamos a poner sus respectivos aguacates. A mí me encanta el aguacate. Que levanten la mano ahí o escriban en los comentarios al que le gusta el aguacate. Yo lo amo. Irremediablemente. Miren, familia. Entonces, esto es así. Lo que debería hacer como la alfalfa. Yo le voy a poner un poquito, pero esta es de cebolla. Miren para acá qué rico esto. Ahí le voy a colocar un poquito. Y ya, luego, ya veré cómo me como la lechuga. Pero, bueno, el señor editor me está mirando medio extraño, señores. Yo quiero que él... Yo pienso que él quiere mi tostadita. ¿Tú quieres una de esta manera? Entonces, miren, familia, cómo ha quedado. Esto es riquísimo, familia. Yo se los recomiendo que son como ocultidos o así. Raíces de la cebolla, familia. Eso es riquísimo. Miren, miren qué cosa más rica ha quedado eso. Yo creo que el señor editor quiere uno. Familia Plane, por aquí es jueves. Y vieron que hice en clips anteriores unos burritos con una carne molida que hice, pero que era bastante. Bueno, pues le tengo otra receta y no quería dejarla pasar, por lo que la voy a conectar con esta. Y les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer. Está delicioso. Aquí está la carne. Miren toda la que quedó después de esos burritos y tostadas que hice. También ya les he puesto a unos macarrones que le hice al muchachito. Y por aquí tengo estos pimientos rojos, familia. Ají monrón, pepe rojo, como usted le quiera llamar. Aquí no se va a desperdiciar nada. Y vamos a hacerlo relleno de carne molida. Le voy a poner un poquito de queso. Y, ah, ah, ingrediente secreto. Platanito maduro. Y ustedes ya verán cómo lo voy a hacer. No voy a utilizar aceite de oliva así líquido, sino más bien que voy a utilizar este en spray. Vámonos, manos a la obra. Lo primero es, miren, ya le saqué toda esta parte al ají y lo voy a poner así. Ven, el pepper queda perfectamente. Ya él está lavadito. Lávenlo muy bien primero. Yo no lo estoy haciendo con el aparatito que tengo de Temu porque quiero hacerle como una parte decorativa. Y así es como voy a cortar este. Este sí me dio la oportunidad. Porque esta parte usted se lo puede poner arriba, taparlo y hacerlo decorativo si así gusta. Ahí le di una idea. La manera en que le saco la parte del centro es así. Y ya verán qué fácil es el relleno. Esta carne molida, señores, ríen de mucho. No se desesperen, no la boten y búsquenle utilidad. Ya que es una riquísima proteína. Y la manera en que yo voy a rellenar mis dos ajíes o peppers rojos será la siguiente. Yo voy a colocar una capita de carne molida, ¿verdad? De esta carne yo creo que va a seguir sobrando más. Y vamos a seguir haciendo más recetas. Ahí lo ven. Tengo una capita de carne molida en ambas, ¿verdad? Ahora yo le voy a colocar un poquito de queso. Solo para el del señor editor. Porque en el mío no debo de estar ingiriendo muchos lácteos. Luego de que le haya colocado queso, si ustedes gustan la carne molida, usted le pone un poquitito de plátano maduro. Eso sabe a gloria, familia. Miren, ahí lo vamos a aplastar muy bien. Aplástenlo para que ustedes puedan hacer un relleno bien delicioso. A este le voy a colocar plátano maduro. Recuerden que este es el mío. Que no le puedo agregar queso porque soy muy intolerante a eso. No suelo comer queso todos los días y así. Yo sé más o menos cómo me siento. Por otro lado, vamos a agregar otra capita de carne molida. Ahí está. Miren qué delicioso. Vamos a seguir inventando con esta carne molida porque por lo que veo va a quedar, ¿verdad? Ahí está. Le ponemos otra vez al señor editor un poquito más de queso. Un poquito. La vamos a aplastar. Al mío le voy a colocar un poquito de plátano maduro que sería ya el topecito para mí, ¿verdad? Y al señor editor yo le voy a hacer esto también. Ahí van. Pero como el señor editor no es intolerante a la lactosa. A él sí yo le voy a colocar un poquito de queso más. Familia, si tienen niños en casa y son un tanto quisquillosos con los vegetales, usted le agrega esto, miren. Usted le inventa esto que les va a encantar. Miren familia, ustedes pueden utilizar un molde más pequeño. Yo estoy utilizando este porque los demás los tengo en el storage y no quiero ir para allá. Voy a utilizar esto porque es tan pequeño que como que no lo quiero ensuciar, ¿verdad? Pues lo que voy a hacer es colocar esto. Ahora en este punto, miren, si ustedes tienen el aceite de oliva líquido, pues ustedes le agregan así. Rocean para que el ají no se vaya a pegar. Y de paso le ponen un poquito al mismo ají. Así yo lo voy a colocar. Para llevarlo al horno. El horno está precalentado ya en 375. Entonces ahora yo lo voy a llevar por 25 minutos al horno. Familia Planet, miren cómo quedaron esos ajíes rellenos de carne molida y de plátano maduro. ¿Verdad que se ve hermoso? Están bien cocidos, familia. Les dimos 25 minutos y están deliciosos. Esto, ven la parte de arriba, usted lo puede utilizar como decorativo. Miren qué bonito se ve. O sea que esa parte para nada se desperdicia. Miren qué hermoso. Este tiene queso y este va sin queso. Eso es a opción de usted. Y también puede utilizar peppers de diferentes colores. Hola familia Planet, buenos días, bendiciones. Ay, ya se fue la luz. Bueno, por aquí son las 7 de la mañana. Aunque no me vean, estoy trabajando con ustedes. Por aquí voy yo. El muchachito no tuvo clases hoy. Y me dispongo a ir a trabajar muy temprano. Pero es que son las 7 y dije ya a esta hora debería de estar el sol afuera. Pero anyway, vámonos con Dios, que tengan un lindo día y nos vemos ratito. No quiero llorar y no puedo dejarlo pensando en ti, pensando en ti. Y extraño tus besos y por todo lo que has hecho. Estoy agradecido, estoy agradecido. Y siempre tenía comida en mi plato. Y cuando andaba en la calle solo, nunca me fijaste. Me diste chance cuando no tenía nada. Amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo, estoy agradecido. Me diste chance cuando no tenía nada. Amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo, estoy agradecido. Familia, miren, nada como el amor de madre. Miren la ensaladita que me guardó mi madre. Y un bocadito claro. Esa berenjena le quedaron espectacular ahí a ella. Está buenísima. Miren, es un ching de arbichuela con concito de arroz. Ay, le quedó buenísima. Gracias mami por esa ensalada. Qué rica. Y sígueme cambiando los planes. Familia, miren a la abuela plane por acá. Hola, Dios le bendiga a todos. Amén. Ya que ella cambió los planes, por aquí vamos para el médico. Hablábamos de todas esas flores que están ahí, que casi mente se están muriendo. Mami, ¿qué fue lo que tú dices? Aprovechando o qué? Están aprovechando bien el tiempo. Dijeron, vamos a brillar ahora como nunca. Ay, Dios mío. Ya vamos entrando aquí. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours, it ain't mine, that energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Oh, mother, open your arms. Oh, mother, this matters to speak in my heart. Oh, mother, reach for my heart. So I can feel your essence in me. How to unfold when this night is so tight. Each step is chosen to reveal the light. And I slept wondering, am I back here again? What's mine is lost to time, my home is in the space. The bird, he walks the line, just use those wings and rise. Good, mother, open your eyes. Good, mother, this matters to speak in my heart. A lo que la doña me mete, mira ahora dónde me trajo. Me trajo para la ferretería. Y dice, dije, que por ahí se entra. Yo le estoy diciendo que por ahí nada más se sale. Yo voy a ver. Porque por aquí ni siquiera carrito. Ay, mi amor. Es que ahí dice, out. Yo entro por aquí. No, ese tú eres muy malcriada, que no se entra. Familia, llegamos a la ferretería y, sorpresa, están en Navidad. Vamos a ver todo lo que tienen de Navidad. Y ella fue la que dijo, ay, mira, están de Navidad por ahí adentro. Y me trajo. Que cerca la Navidad. Ah, mira. Ay, cuántas cosas lindas de Navidad. Pero nosotros vamos a un recorrido ahora mismo. Y Mickey y Mau. Vamos a ver esto. Ay, sí, mira. Cuántas cosas de Navidad. Estas son las cosas plásticos que se ponen en el frente de la casa. Miren qué lindo, Mickey Mouse. Qué lindo. Ay, me gusta eso. Y mira. Sí, pero ese muñeco de nieve tiene la cara como un poco extraña. ¿Verdad? Está como malicioso. Sí, todos. Todos son eléctricos. Todos son eléctricos. Y Santa tiene los ojos azules este año. Ay, Dios mío, señores. Bueno, estos son todos los inflables que tienen por aquí. Y esta que vino a morir aquí. Pero, ¿y qué es esto? Ay, es un ratoncito. Lo pusieron ahí. Ay, qué bien. Vamos a seguir rodando. Pero ese ratoncito no cuesta 59 dólares. No, señor. Ay, familia. Miren qué lindo. Si a ustedes les gustan los arbolitos así, miren qué belleza. Y por aquí tienen una variedad. Pero una variedad. Y no me parecen caros, ¿verdad, mami? Como que no tan caro. Miren este qué grande. 139. Este es un dentista. Este es un dentista. Ay, qué lindo, familia. Está. No, pero miren, tiene muchísimas cosas. Y árboles. Ay, yo quiero como un... A mí me gustaría como un árbol flaquito. Ver. Ay, mira, mira. Este está flaquito. Ese es como flaquito, pero todavía estoy indecisa. Ese cuesta 100 dólares. Miren qué hermoso está todo. Wow, cuántas cosas de Navidad tienen aquí. No, pero una variedad de árboles increíble. Ay, me encantó este. Pero está cariñoso, ¿eh? Este es nevado. 269.99. Y miren qué lindo está. Wow, qué belleza. Ay, a mami le gustaron estos venaditos. Miren qué hermosos. Eso te lo pone en el frente de la casa. Este sí me gustó. Este es mimbre. Qué lindo está. ¿Y cuánto cuesta? 149 dólares. No me parece mal. Está muy bien. Wow, qué lindo está. Mira, yo vengo caminando y dejé a mi mamá sola un segundo. Y atiendan con quién ella se sentó. Yo estaba por allá muy bien. Y miren por dónde ella se sentó. No es que, mami, un espectáculo. También tengo un rato con santa. Ay, mira. Pero ese santa está lindo. Y cuesta 189 dólares. Con 99, bueno, 190 dólares. Mira el cinturón. Mira, pero mami, miren las manos santa. Sí. Señores. Sí, pero mira. Tócale la barba, ve. Suave. Wow. Miren qué lindo. Recrearon eso ahí. Ay, qué bello. Con santa. Ay, los regalitos. Mami me está señalando. No, no, no. Es que aquí tienen de todo, de todo. La camioneta. Qué bello. El gnomo. Ay, qué lindo el perrito. Y esos regalitos están bien lindos. Esos sí que tienen un precio. 79. Ah, no, pero es el set. Ok. El set de los dos grandes, 79. Y estos tres chiquitos, 39 dólares. Está muy bonito. Miren estos muñequitos. Así, qué lindos. Están como a dieta. Wow. Tremendo. Qué lindo todo por acá. Me parece muy bonito. Es ahí, está. El pe de nieve. Sí. Este arbolito me gusta, mami. Porque está como nevado y al mismo tiempo como verde. Snowman. Está muy bonito. A mí me gusta esto. Este es el área de las coronas. Miren qué linda está esa. Wow. Qué grandota. Eso es un área grandísima. Ay, qué lindas. Están las coronas. Y baratas, señores. Miren, esta es nevada con verde. Así con las cherries. Miren, 24 con 99. No, 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 no. Esto está bellísimo. Sí, tú eres del tamaño de esa corona. Ay, qué bellas están estas. Miren, con los pinos. Así. Esta es 29 con 99. Están hermosas. La decoración de acá es bastante diferente. Esta se ve bien natural. Solo verde con los cherries. Miren cuántas coronas hermosas. Yo morí de amor con esta también, que tiene su lazo. Esta cuesta 34 con 99. Ay, familia. Miren estas con las campanitas. Qué bellas. Esta cuesta 19 con 99. Y está más económica. Wow. Cuántas cosas. Miren estos arbolitos. Qué hermoso. Este es como tejido. Este yo no lo había visto así. Este está bien bello también. Rojo. Y miren lo que me gusta el precio. 6 con 49. 8 con 49. Está bellísimo. Bellísimo. Miren este qué diferente está. También. Este está hermoso. Este cuesta 14 con 99. Wow. Qué suave. Sí. También lo tienen en rojo por acá atrás. Wow. Miren esto. Esto está acolchado. Qué lindo. Está bien bello. Miren ese qué diferente. Con la estrellita acá. Y este es negro. Qué bello está. Y es como... Qué tela es esa mami. Ay. Este es de metal. Este es de metal. Empana así como a tercio pelado. Miren qué hermoso está eso. Amarillo también. De este lado es que tienen las botas. Miren qué cosa más bella. Me encantó esta. Sí. Pero uno la compra y sale caminando. Oye lo que dice la doña. Que uno compra esa bota y sale caminando. No, no, no. Este es el final. Venir con la doña de tienda. Esto es el final. Qué bellas están las botas. Me encanta. Y no es tan cara. Miren. 9 con 99. Todas están 9 con 99. Pero una variedad grandísima. Esta estrellita me gustó mucho. Miren qué bella. 12 con 99. Y es así como en madera. Qué hermoso está esto familia. Hasta el material me gustó. Las campanas. Qué bella. Ay estos árboles. Qué lindo está. Wow. Todo está tan lindo. Este cuadro me fascinó. 7 con 49. Este arbolito que tiene por dentro. Ay no. Es que esto está bello. Miren eso. Ese hombre de nieve. Qué lindo está todo. 9 con 99. Wow. Qué campanota. ¿Serán de verdad? Ay sí. Son de verdad. Estos árboles. Sí. Están bellísimos. Familia. Miren. 6 con 49. Cuesta eso. Y estos ya son 24 con 99. Estos arbolitos también me gustaron. Están diferentes. 6 con 49. Mira. Ahora la doña encontró esto. Espérate. Es que hay una niña. Qué lindo está ese cintillo. Cuesta 4 con 49. Qué lindo está. Qué lindo está todo esto. Miren los gnomos. Qué bello. Este santa es de madera. Y estos árboles. Ay qué cosa tan bella. Señores. Todo es así de tela. Muy bonito. Para el medio ambiente. Qué bello. Miren estos árboles. Qué hermosos están y diferentes. Miren estos arbolitos. Que están así de madera. Blanco y negro. Y en este estilo también. 4 con 99. Estos arbolitos. 2 con 99. Miren qué lindo. Así. Como en. Esto es un hilo. Y esto es madera. Aquí. Qué lindo está. Muy bonito todo. Miren. Miren. Santa Francesca. I've been good this year. Make your list and check it twice. Gracias por ver el video 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 Lo disfrutaste y no te has suscrito Cuando me sigues en redes sociales Síganme en Instagram y en Facebook Como Jennifer Planet Vlogs Se desvíde de ustedes Su amiga de siempre Jennifer Planet Bye Bye